Estabilidad, 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 ¡Vecabilidad! ¡Vecabilidad! ¡Queremos que nos pague! ¡Queremos que nos pague! Personas que necesitan, que esa señora, se ve que es una verduga, esa señora es un verdugo para Venezuela, ¿cómo la ponen ahí? Dicen, está lo que le da la casa, inventa lo que le da la casa. ¿Quién es un verdugo? La de C. Rodríguez, se la conozco yo porque esa es Vallera, esa estaba allá en el Valle, ella vivía en el Valle, y yo sé quién es ella, igualmente que al presidente de la República. Yo sé quién es Maduro, Maduro no se acuerda cuando subía por mi casa, por Zamora, ahorita no se acuerda de nada de eso. Ese es Maduro, muchos de ellos, jefes de ellos, la mayoría son del Valle, y no se acuerdan de la gente del Valle, está traicionado el Valle. ¿Qué hemos dejado así? Una calavera. ¿Qué hemos dejado así? Una calavera. Una calavera, así estamos, sin aguilar, sin sueldo, sin nada, sin catica, tenemos hambre, estamos pasando. Y de todo el estilo de colores. A Dennah, ¿qué mejor tenemos tarde? A Dennah. Perdi paternal, As condition siete 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 sete elezminae, en situación que conozco lo 문제가 que Krie Split 유 visitado por Prix de Estados Unidos y un sistema, en